El 90's Pop Tour lo hizo de nuevo. La gira de conciertos donde estrellas y grupos icónicos de la época de los 90's, como OB7, Faye, Litsy, Alexintec, JNS, Desacados, Eric Rubín y Caló, comparten el mismo escenario, abarrotó por tercera ocasión la Arena Ciudad de México el sábado pasado, logrando enloquecer a los más de 22 mil asistentes que corearon y bailaron durante casi cuatro horas los éxitos más representativos de cada uno de los artistas y grupos integrantes de la gira, presentándose en medio de un impactante escenario 360 grados con elevadores, rayos láser, un impresionante juego de luces y músicos en vivo. Previo al concierto, los integrantes del 90's Pop Tour recibieron un disco de platino por las altas ventas registradas del CD más DVD de la gira, asegurando sentirse totalmente agradecidos por el incondicional apoyo que reciben por parte de los fans. Es un sueño hecho realidad y como dijeron algunos compañeros, venimos de pasar muchas etapas de vida, han pasado muchos años, cada quien en sus carreras, y ahora estar juntos compartiendo este éxito, estos logros. Muy agradecidos además con la gente que ha conectado ya con este concepto. En su pasada presentación en Monterrey, el 90's Pop Tour sorprendió al público con la presencia de Irán Castillo, y aunque Ari Boroboy, líder de OV7 y creador de la gira, no quiso confirmar si la intérprete de Yo Por Él se integra al espectáculo, aseguró que en cada uno de los próximos conciertos seguirán dejando a los fans con la boca abierta. No te quiero decir ni adelantar quién se va a subir, quién se va a bajar, quién va a regresar. El 90's Pop Tour va a estar siempre y todos los conciertos sorprendiendo. El 90's Pop Tour continuará con su gira por distintas plazas de la República Mexicana y los Estados Unidos, y abrieron una nueva fecha en la Ciudad de México para el próximo 30 de noviembre. No pueden perdérsela. Es obsesión que no comprendo. Para todos, sale el sol, Diego Barrios. Fíjate que me da mucho gusto verlos. No he visto este concepto, tú ya lo viste, ¿no? Ya, está muy bueno, muy bien el escenario. Se ve que Ari Boroboy le invirtió. Oye, pero además los veo muy guapos a ellos, muy guapas a ellas. O sea, están mejor que los 90's. Sí. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.